Chicos, llevaba mucho tiempo esperando este momento. Hoy estoy muy emocionado de anunciaros que tenemos una nueva colonia en el canal, una especie que destaca por sus colores y por su increíble capacidad de crecimiento. También, con el fin de festejar el día de Halloween, os enseñaré algunas de sus características más terroríficas. Sin más preámbulos, os presento a las famosas Camponotus nicovariensis. Estas pequeñas son mi nueva colonia de hormigas, una especie nativa del sudeste asiático, donde por lo general habitan en nidos subterráneos o en árboles mojados. Un dato súper curioso si tenemos en cuenta que no les gusta vivir en zonas de humedad elevada. Si hablamos de mis hormigas, en este último año les ha pasado absolutamente de todo. Pero lo cierto es que desde hace unos meses han centrado todos sus esfuerzos en hacer crecer al máximo esta colonia. Algo que también me ha pillado un poco por sorpresa es el nacimiento de estas hormigas soldados. Esto suele ocurrir cuando la colonia se encuentra totalmente preparada para crecer al máximo. Y si dejamos que esta colonia siga creciendo, también lo hará el número de heces que se acumulan en el hormiguero. Algo que yo no sabía es que en muchas especies la acumulación de este tipo de desechos pueden llegar a ocasionar la muerte por intoxicación. Como no quiero que esto suceda, cambiaré algunos compartimentos del hormiguero y le añadiré un nuevo módulo de And Dimension. Ya sabéis que casi todas mis hormigas se encuentran en estos hormigueros, por lo que esta colonia no va a ser una excepción. Soy de esas personas que piensan que si algo funciona, ¿para qué hay que cambiarlo? Recordad que os dejo un link directo a su página y que si aplicáis el código COLONIOR me ayudaréis en el desarrollo de este canal. Volvamos a lo importante. Si nos fijamos en la distribución que he utilizado para este hormiguero, os podréis dar cuenta cómo hay dos sistemas HIDROX y un forrajeo central. Esto me permite poder alimentar a estas pequeñas desde un punto intermedio. Conforme vaya creciendo la colonia, en un futuro también les cambiaremos la zona de forrajeo, aunque todo a su debido momento. Por norma general, las especies de hormigas Camponotus necesitan unas cámaras mucho más amplias. Por eso, llegados a este punto, es necesaria una ampliación. Con el fin de agilizar un poquito lo que son los movimientos, empezaré sustrayendo los dos sistemas de humedad. Como era de esperar, eso ha generado un gran revuelo en el interior del hormiguero. Como no quiero perder demasiado tiempo, iré preparando el nuevo módulo. Colocaré las pegatinas antideslizantes y añadiré la esponja para conectar el sistema HIDROX. Antes de realizar la mudanza, esperaré unos cuantos minutos para que el sistema HIDROX haga su efecto. Mientras tanto, parece que algunas obreras se han dado cuenta de que ya no pueden beber del sistema de humedad. Percibo cierto nerviosismo y eso puede que nos dificulte la unión de los módulos con el nuevo hormiguero. Aún así, ¡vamos allá! Como ya os he avisado anteriormente, voy a reubicar la colocación de los dos módulos en el nuevo hormiguero. Para ello, necesitaré quitar la unión entre el sistema BIRT y la caja de forrajeo antigua. Es inevitable que se me escapen las hormigas que hayan quedado atrapadas en la conexión. Luego, las volveremos a colocar en el forrajeo. Unimos los dos módulos al nuevo hormiguero, colocamos ambas conexiones y abrimos las compuertas. Poco tiempo después, han empezado a explorar su nuevo hogar. Parece que les encanta. ¿Vosotros, qué pensáis? Voy a dejarlas unas cuantas horas tranquilas para ver si se mudan del todo. Aunque, no os preocupéis, que durante este tiempo se me ha ocurrido otra cosa. Creo que ya todos conoceréis a mi reina de mis mecocistus mimicus. O sea, una reina de hormiga mielera. Lo cierto es que durante todo este tiempo aún no ha conseguido sacar a su primera obrera. Hecho que me tiene algo preocupado, ya que quiero con todas mis fuerzas de que esta reina salga delante. Y como sé que no se me da nada bien cuidar reinas dentro de tubos de ensayo, he decidido hacer un pequeño experimento. Eso sí, lo he tenido que consultar con muchos compañeros del hobby para saber si estaba haciendo una locura o no. He limpiado bastante bien el antiguo Beard de cámara más ancha que estaba siendo utilizada por las protagonistas del vídeo de hoy, las Camponotus Nicobarinsis. Obviamente he tenido que colocar otra vez la esponja, conectar el sistema de humedad, esperar unos cuantos minutos y ya tenía el Beard listo para el experimento. Al tratarse de una hormiga que necesita tierra para poder hilar sus capullos, he pensado que sería una buena opción colocar arena de sílice dentro de este hormiguero. Si juntamos todas las características positivas que tiene este hormiguero más la arena, yo creo que puede salir un buen invento. Luego ya solo quedará conectar el tubo de ensayo directamente al hormiguero y esperar que esta preciosa reina se traspase a su nuevo hogar. Pero eso, si os parece, ya lo veremos en otro vídeo y iremos informando del estado de esta colonia. También comentaros que este invento solo es para que esta reina pueda sacar a las primeras obreras. Tiempo después, cuando ya estén empezando los primeros repletos, tendrán que ser mudadas a un hormiguero que haremos artesanalmente. Dicho esto, ¿qué os parece si volvemos a ver cómo se encuentran las Nico? En este nuevo hormiguero las podemos ver con mayor claridad. El gris hace que resalte el color tan llamativo de estas hormigas. Veo que hay obreras muchísimo más grandes que la reina. Parece que todas quieren proteger a la Majestad, la dueña de esta colonia. No sé si os he comentado que estas hormigas tienen estómago social. Pueden acumular bastante alimento en sus gásteres. En general, las alimento a base de Sunburst, que es un líquido azucarado que les aporta todos los nutrientes. Si no, fijaos cómo les gusta. Esta especie practica la trofalaxia, por eso es normal que solo veamos unas cuantas obreras alimentándose. Luego ellas mismas se encargarán de repartir esos líquidos con el resto de sus hermanas. ¿Veis? Esta solo quiere esperar a que se lo den directamente a la boca. Llevo un tiempo observando esta hormiga que veis en pantalla. Fijaos bien en el careto que tiene. Eso me hace acordar que durante estas últimas semanas se había realizado la supuesta cara de una Camponotus. Bueno, de supuesta nada, ya que es parte de la cara de una hormiga. Aún así, ha creado un gran revuelo, por ser una imagen que ha ganado un concurso. Y hoy, si lo veis el día del Halloween, creo que hace memoria a esa festividad anglosajona. Espero que hayáis disfrutado de este vídeo y que nos deis un buen like.